Muchos se identificarán con Makani en esto. Makani está enamorada, pero muy, muy enamorada de Siete. Y Siete se esconde de ella y se encierra en la jaula porque no quiere estar cerca de Makani. Es un amor no correspondido. Miren, miren cómo le abre la puerta para saludarlo. No quiere ser tu novio, ¿entiende? Siete, no seas tóxica, mija, que no quiere ser tu novio. Siete, es que estás muy guapo. Lo siento, Makani. ¿Qué es eso, el baile del amor o qué? Y Shaq sabe, Shaq sabe que lo mejor es estar soltero. Así no hay problemas, ni corazones rotos. Lo siento, Makani. Oigan, aplaudiendo y chiflando. Makani, Siete no es tu tipo, él es muy felino para ti. Miren nada más estos animalitos poniendo el mal ejemplo. Shaq, si quieres esto tienes que jugar, no te lo puedo dar nada más así. Toma, esta es la pelota y la tienes que aventar para, para... ¿Shack? Toma. Oye, Makani, tramposa. ¿Qué te pasa? No puedo jugar con nadie porque todos son unos tramposos. Makani, así no se juega. Así no. Déjalo cómodo. Makani, stop it, stop it. No. Creo que esto es un fail total. Mira, Makani, tomas la pelota y la avientas. ¡Ay! Pero, pero para allá no, Makani. No, Makani, no, no, hija, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Makani! ¡Oh, por Dios! ¡Ya te quedaste sin agüita, ya ves! ¡Ay, niña! No, Makani. ¡Por Dios! ¡Ah! No, y ella feliz. ¡Ella feliz! ¡Ay, pinche! Makani. Te... Te pasas, Makani, no. Ahora yo tengo que trapear y tú te pones loca. ¡Por Dios! ¡Por Dios!